Quiero agradecer el interés que surge de esta iniciativa que lleva como objetivo apoyar a los artesanos en nuestro país. ¿Cómo se apoya a los artesanos? Con capacitación, con crédito y con mercados. La propuesta que nos hace el senador Armenta, a quien le mando un saludo, lo mencionó en su posicionamiento, que siga participando el Banco del Bienestar con voz pero sin voto. En la Reserva simplemente se quita el Banco del Bienestar del artículo 36. Yo quisiera preguntar si el senador Armenta pudiera considerar expresarlo de acuerdo a como lo expresó en su intervención y complementar la propuesta de su reserva para hacerlo de esta manera. Lo digo porque también recibimos de Bancomext, del Banco Nacional de Comercio Exterior, una opinión de que estarían también dispuestos a participar en ese talante, asistiendo, formando parte, opinando, pero sin el voto. Mi propuesta en concreto sería, como venía originalmente, que el Banco del Comercio Exterior y el Banco del Bienestar puedan seguir formando parte de la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, ellos, estas dos instituciones financiera, en carácter de miembros con voz pero sin voto, para poder cumplir con la expectativa que tienen los artesanos, tener como aliados las instituciones que pueden apoyarlos para la comercialización, el financiamiento y sobre todo para la exportación de sus productos. Ahí es donde puede tener una verdadera función social. Vemos que este gobierno quiere dar una economía social, una economía que apoye a la base, a los que están directamente necesitando de mayores ingresos, mayor valor agregado. Por eso, mi contrapropuesta al senador Armenta es, si pudiera agregarsele, que pudieran participar con voz pero sin voto, el Banco del Bienestar y el Banco del Comercio Exterior. Por favor. Sonido al escaño del senador Armenta, por favor. Sí, presidenta, gracias. Desde luego, señor presidente, que ese es el propósito. Normalmente, el Banco del Bienestar participa en las convocatorias que hace la Secretaría de Hacienda, por ser normativa. Por lo tanto, desde luego que sería importante que se incluyera en función de la participación de Hacienda. Yo sí aceptaría, desde luego, esa modificación en correlación con la normativa de Hacienda. Por favor. Muy bien, gracias. Sí están, gentil. Muy bien. Entonces, voy a hacer la propuesta.